hola qué tal amigos de boqui tv el mexicano isaac del toro gana la primera etapa de la vuelta asturia edición número 67 una etapa bastante montañosa que tenía 3800 metros de desnivel en segundo lugar pasó rafael maica a un minuto 01 mientras que el uruguayo eric fagundes del burgos bh pasó a un minuto 04 en el tercer lugar hoy vivimos una durísima batalla de más de 179 kilómetros a meta el colombiano bernardo suaza del petro light se ubica en la posición número 30 a 4 minutos 55 y mauricio zapata del petro light se ubica en la posición 34 a 7 minutos 49 segundos mañana tendremos la segunda etapa vamos a ver si el mexicano defiende el liderato si te gusta este corto vídeo le das like y te suscribes al canal boqui tv chau chau y y y y y y y y y